Practico con la letra Z. Lee conmigo. Sa, se, si, son, su. As, es, is, os, us. Muy bien. Sa. Sa. Sa, de sapato. Se, 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 de seta. Si, se, se, de sink. So, 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 de zorro. Su, 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 de sumo. Practico y aprendo. Observa la sílaba con la que inicia cada imagen. Zanahoria. Zafiro. Zuecos. Zancudo. Zancudo. Realiza en casa el siguiente dictado. Su. Su. Zuli. Sue. Co. Sueco. Zafato. Feta. Seta. A, Zul, azul. Zuli tiene suecos. Mi zapato es azul. El zafiro es azulado. Repite, SA, SE, SI, SO, SU. Ahora al revés. AS, ES, IS, OS, US. Muy bien. No olvides practicar todos los días en casa.